No va a ser casual que hoy ni el punto era caminar tanto a las pérdidas, pero claramente que sí fue apareciendo. Sí es importante mirarlo porque recordemos que hay un parteaguas con la pandemia y creo que seguiremos trayéndolo al espacio tal vez que sean necesarias porque hubo muchas más secuelas de salud mental de lo que parece, porque no fue el virus como tal, sino toda la psicosis que se creó acerca de la pérdida de libertad, de romper el automático, o sea, a todos nos sacó del automático. Entonces, todavía hoy a cuatro años de eso, hay un mundo de cosas que se siguen acomodando en cada casa, en cada persona, en cada circunstancia, en los trabajos, en la relación con los alimentos, seguro todavía hay casas que tienen mañas que se quedaron de entonces y a lo mejor todavía siguen desinfectando las cosas antes de meterlas a la casa porque se quedó la maña. Entonces, pueden ser cosas tan obvias que se puedan ver como todas las personas que perdieron mucha gente, pues si no dio tiempo del duelo, si ya tuviste que correr a restablecerte o a no pensar, pues se va quedando ahí y por eso hoy, algunos años después, la ansiedad o la depresión, pues están a la orden del día. Todo lo queda porque parece que no hubo más que avanzar y que no hay tiempo de sentarse a sentirlo para sanar, aprender y crecer. Porque es el día a día. Se va yendo. Porque además, además, digo, lo dijiste en un ejemplo bastante valioso a mi vista, todo lo que se quedó de la pandemia, pero también todo lo que resististe de la pandemia y todo eso fueron emociones. O sea, porque hubo cosas que resististe y otras en las que te adaptaste, otras en las que… Entonces, creo que sería un muy buen momento para detenerte, como dice Frida, respirar y ver cómo es que estás tú hacia adentro y cómo es que está funcionando tu entorno. Porque a lo mejor muy seguramente, como decía al principio Frida, si tienes esos pequeños piquitos de depresión o pequeños piquitos de ansiedad y dado lo que le preguntaba… Bueno, ya tienes un ratote. Estás a tiempo de tenerlo o estás en un momento de analizarlo y verlo para que te hagas cargo, exactamente. Porque la diferencia con las enfermedades físicas, pues son machismosas, son más escandalosas y es más factible que avances a hacer algo. Pero las mentales, como todavía hay estigma de locura psiquiátrico que te amarran con camisa de fuerza porque ya eres incontrolable, pues hace que te limites a que no tienes que llegar ahí para hacer chamba con los movimientos emocionales que no tuviste capacidad de manejar. Porque es natural, no todo mundo… o sea, más bien es complejo para todos. Porque para cada quien los momentos, las expectativas rotas, lo que no queremos que sucediera, los cambios, las adaptaciones, pues van a generar el cúmulo emocional que para cada quien sea. Entonces esto es de todos, todos requerimos aprender a gestionar nuestras emociones porque es nuestra chamba. Así es más, los que ya van a terapia, no sirve de nada que el terapeuta esté ahí bien comprometido. Si tú quieres esperar que algo afuera ya por fin quite y desaparezca y elimine tu bronca.